Por toda la costa chica Que bonitas, que bonitas son las costas de Guerrero De mujeres sensitivas, hombres fuertes y de acero Una guililla chillona me quiso tronar el pico Una guililla chillona me quiso tronar el pico Y le contesté a Ipelona no soy pobre ni soy rico Soy puritito costeño no me agrando ni me achico Que bonitas, que bonitas son las costas de Guerrero De mujeres sensitivas, hombres fuertes y de acero De mujeres sensitivas, hombres fuertes y de acero Ya no quiero, ya no quiero torear al toro Rabón Ya no quiero, ya no quiero torear al toro Rabón Mejor quisiera chiquita que bailes conmigo un son Y así pasarnos la noche corazón con corazón Que bonitas, que bonitas son las costas de Guerrero De mujeres sensitivas, hombres fuertes y de acero De mujeres sensitivas, hombres fuertes y de acero